Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí. A quienes elegí. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí.